Información de último momento, atención, información de último momento, esto está pasando aquí en San Miguel de Tucumán, en el centro. Preocupación por humo y un incendio en el décimo piso de un edificio. Angie, contanos dónde estás. Sí, Inda, Gaby, ¿cómo están? Estoy aquí, como vos decías, en calle Congreso y Rondó. En este momento sobre Rondó, estamos llegando aquí a un edificio que se está incendiando. El décimo piso está humeando, está prendido fuego. Estamos viendo en este momento que hay movimiento ahí en uno de los balcones. Hemos visto al menos un par de bomberos que ya están trabajando ahí en el lugar. Nos vamos a ir acercando para ver más de cerca qué es lo que está pasando, pero sale muchísimo humo. Esto ya ha comenzado hace un rato. Esperemos que lo puedan apagar a la brevedad. Estamos viendo lo que me sorprende es que, por ejemplo, no está cerrada la vereda. Sí, el tránsito no se puede circular por aquí, por esta cuadra. Está cortado en 9 de julio y Rondó y también aquí en la otra esquina. Bueno, ahí estamos viendo que están trasladando, por ejemplo, a una señora, me imagino que tiene que ver con el incendio. Está Beatriz Ávila en el lugar, si no me equivoco. A ver, se ve intenso. Me parece que... Bastante intenso el humo, Angie, ¿eh? Es muchísimo el humo que sale. Uy, es la casa de ahí de... Sí, aquí está justamente Beatriz. Bueno, vamos a intentar después conversar con ella. Claro. Es vecina. Están trasladando aquí a una señora que seguramente... Es vecino. Claro, es la casa del intendente. ...del edificio. Claro, claro. Está asistiendo ahí al vecino. Así que estaba ahí socorriendo. Entonces, me voy a acercar un poquito más hacia la esquina, que es donde está el edificio. Angie, Angie. Sí. Acomodate tranquila. Acomodate tranquila. Fíjate ahí si podés contactar a algún vecino, a alguien que esté ahí que quizás sabe algo y le podés preguntar. Tremendo. Y volvemos ya con vos, cuando vos nos digas. Quédate ahí, ¿eh? Bueno, mientras tanto estamos viendo imágenes. Perfecto, perfecto. Dale, Angie. Dale, Angie. Tranquila, vos nos avisás y volvemos al toque con vos. Ahí estamos viendo imágenes de hace algunos apenas minutitos. Sí, sí, sí. Mirá lo que son las llamas, las lenguas de fuego que salen de ese balcón. Sí. Humo también del balcón contiguo. En el último piso de este edificio, la verdad que espeso el humo. Bueno, mira, por la intensidad de las llamas parece que hubiese algo inflamable ahí, ¿no? Sí. Porque mirá, ¿ves? Claro, sí, sí, sí. Claro, no, las lenguas de fuego no... Ay, qué pena, Dios mío. No bajan la intensidad. Es así, ¿eh? A la derecha estamos viendo la imagen en vivo. Ya hay una ambulancia, allí está Ángeles Macome. Decínos, Angie, habla cuando estés, metete tranquila. Sí, lo que quería decir es que acá vemos que está la entrada, sí, es por calle Congreso, acá sí está cercado la vereda, está, bueno, obviamente la policía ya está trabajando en el lugar, están los bomberos, ahí nos piden que mantengamos también la distancia. O sea, vemos muchos vecinos que están en la planta baja, en la parte de afuera. Obviamente, nada, deben tener un poco de temor por este incendio. A ver cómo lo, en cuánto tiempo lo controlan. Seguramente intentarán, bueno, apagarlo lo antes posible, pero la preocupación de los vecinos, obviamente que es grande. Vamos a ver si podemos conversar con alguien, chicos, aquí en la vereda, que haya visto. Dale, dale, acércate ahí quizá de algún vecino, Angie. Sí, de este lado también sale humo. Claro. Ah, mirá vos, claro. O sea, quiere decir que, mira, parecería que toda la décima planta ya está perdida a fuego a estas alturas. Claro, quizás es la misma propiedad. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Vos sos vecino de aquí? Sí, vecino. Vecino, ¿vivís en el edificio? No, 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 yo vivo enfrente. Ah, bien. ¿Hace cuánto empezó este incendio? ¿Hace cuánto te enteraste? No, hace... Recién nada más me he enterado yo. ¿Recién? Sí, recién nada más, a través de la televisión. ¿Y han evacuado mucha gente? Mirá, no he visto nada, nada realmente, sí, pero se ve poca gente afuera. Bien. Preocupado, me imagino. Sí, sí, la verdad, mucha gente, la verdad, tenía que haber estado afuera. Bien. Bien. A ver si podemos hablar con alguien más. Hola, ¿cómo están? Bueno, por acá no quieren hablar, por acá... ¿Algún es vecino del edificio? Sí, yo vivo acá al frente. Vivís en frente. ¿Viste el inicio del incendio? ¿Hace cuánto que comenzó? No sé, me mandaron fotos hace 15 minutos, pero habrá empezado alrededor de las 8, me imagino. ¿Conocés a alguien que viva en el edificio? No, la verdad que no, no conozco. Bien. Bueno, mirá, ahí está otra vecina que nos cuenta que ella se enteró hace 15 minutos. Vemos entonces bomberos y policías, mirá, que están ahí en ese, están rescatando justo un perro. No sé si llegaron a verlo. A ver, no. A ver. Seguramente... Miren, en esta planta donde está la policía... Sí. Bueno, ya no, el árbol los tapa, pero... No, no, vemos algo, no te preocupes. Acaba de levantar un perro la policía. Sí. Deben estar evacuando todo el edificio. Así que seguramente también para evacuar. Se ve que todavía están terminando de sacar a la gente. Me imagino que seguramente había muchos vecinos que deben haber estado durmiendo, que no se deben haber enterado de nada. Así que, bueno, hacen un recorrido, obviamente, departamento por departamento. Los vecinos quienes viven ahí están, la mayoría, en el hall. Me voy a acercar un poquito más a ver si nos dejan pasar por aquí. Hola, chicos. ¿Ustedes viven aquí? Sí, pero no. Contame, contame, ¿cuándo te enteraste? No, no sé. Nos estábamos durmiendo y bajamos ya cuando... ¿Bajaron? ¿Cómo se enteraron? Nos tocaron el timbre y había sonado... ¿Estaban los bomberos? Sí, ya estaban, vinieron los bomberos y todo y bueno. Nos hicieron bajar a todos. ¿En qué piso vivís? En el quinto. En el quinto. ¿Te da miedo esto? No, mayormente creo que ya lo tienen controlado, así que... ¿Conocés a quienes viven en el décimo? No, no sabemos de quién es todavía nosotros. ¿Sabés si sacaron a alguna persona herida, complicada, viste algo de eso? Nada de eso. Porque nos bajamos y nos quedamos acá nomás y eso fue todo. Bien. ¿Falta salir gente? ¿Tenés idea? No, tengo la más mínima idea, pero yo creo que sí porque acá no estamos todos. No están todos. Bueno. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí está uno de los vecinos del quinto piso. Pregúntale si sabe quién vive ahí, digo si hay una familia. Ah, perdón, no escuché. Disculpa. Sí, sí, le pregunté, Gaby me dijo que no conoce quiénes son los que viven ahí. Le pregunté también si sabía si había también algún herido o alguna persona complicada. Me dijo que hasta el momento no vio a nadie y que cree que todavía falta sacar gente. Ahí está un policía con el perro que les contaba recién. Ahí lo vemos que lo acaban de sacar. Así que seguramente siguen todavía evacuando. Vamos a ver si podemos hablar con alguien también de la policía o de los bomberos. Me voy a acercar por aquí. Bueno, imagino también. Buen día, ¿cómo están? ¿Se puede hablar con alguien? Ah, están arriba. Mirá, las dos personas que podrían hablar me dicen que están arriba, que están trabajando en este momento. Así que vamos a esperar, si quieren, en un ratito. Dale, sí, 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 sí. Hablamos con alguien que nos dé más información. De todas maneras, ahí estamos viendo, esto está pasando ahora, un incendio en el piso 10. Esto es un edificio en calle Rondó y Congreso. Estamos sobre Congreso en este momento. Ahí nos piden que nos alejemos un poquito. Claro, está bien, está bien. Bueno, está, según lo que se ve, estaría prendida toda la décima planta. No sabemos si hay, además de daños materiales, hay algún otro tipo de daños. Esperemos que no. Hemos visto que han sacado a muchísima gente. El vecino nos contaba que a él, en su caso, le han tocado la puerta mientras dormía y ha podido salir, enterarse de este incendio. Esperemos, entonces, que todos puedan salir del edificio sanos y salvos, sobre todo. Bueno, sí, ojalá. Angie, vamos a seguir en vivo ahí. Estamos en Congreso y Rondó. Sí. En el décimo piso de un edificio donde están, por supuesto, bueno, ya la policía, los bomberos trabajando. Han evacuado y están terminando de evacuar al resto de los vecinos. Nos habían llegado reportes. Agradecemos también a Carlitos Pacheco, colega, que nos ha estado enviando también material de allí, del lugar. Y todos los que nos han reportado que veían humo y que estaba la presencia de los bomberos en la zona. Incendios en un edificio en Barrio Sur. Así que seguimos en el lugar. Bueno, vamos a ir ahora a continuar hablando de estos temas que están en agenda, en agenda en general, pero...